Bienvenidos a la previa de la etapa 8 de la Vuelta a España 2024, una etapa en la que en principio podría ser la victoria para la escapada, pero ojo porque la dureza en algunos puntos de la subida a la Sierra de Cazorla puede decantar a los favoritos para atacar en esa subida que puede marcar algunas diferencias. En los próximos minutos analizamos el recorrido y los favoritos a ganar la etapa 8 de la Vuelta a España 2024. Comenzamos. Pues vamos ya a analizar el recorrido, para ello os pongo ya el perfil por pantalla, como podéis ver tenemos un recorrido de 158,7 kilómetros entre Úbeda y Cazorla, un recorrido que ya digo es de media montaña, un recorrido en el que los primeros 100 kilómetros no tienen nada de especial, los ciclistas transitarán por terreno ondulado hasta llegar a la base del puerto Mirador de las Palomas, un ascenso de 7,3 kilómetros al 6% de pendiente media que servirá para ir poniendo ritmo, seguramente para que se termine de conformar la fuga, o en caso de que ya esté conformada para intentar reducirla el pelotón, la diferencia con respecto a los escapados, si es que hay algún ciclista importante metido en la escapada. Luego tendremos un descenso y unos primeros 20 kilómetros que van picando hacia arriba, donde encontramos el sprint intermedio y esa subida final a la Sierra de Cazorla, ojo esa subida de 4,2 kilómetros al 8,2% de pendiente media, donde lo más destacado es ese primer kilómetro al 17,3% de pendiente. Luego vemos que suaviza durante un kilómetro, volvemos a tener un kilómetro muy duro al 10,2%, otro más suave al 5,6% y ese kilómetro final al 13,5%. Por lo tanto, creo que es una etapa en la que se pueden mover los favoritos, sobre todo viendo lo que hizo Ben O'Connor en el día de ayer, por lo tanto, se pueden mover los favoritos, aunque ojo porque la victoria debería ser para la escapada, viendo cómo fue la victoria de Ben O'Connor, quizás el Red Bull por Hansgrove quiera controlar desde el principio la escapada y que la diferencia no se vaya más allá de los dos, tres minutos, desde luego va a ser una etapa realmente interesante. Pues vamos ya con los favoritos, hacerse con la victoria en esta subida final a la Sierra de Cazorla, decir que voy a hablar de tres ciclistas, no los voy a ordenar de menor a mayor favoritismo, creo que los tres tienen las mismas opciones, es decir, bastantes opciones de conseguir la victoria. El primero de ellos es Jonathan Narváez, el ciclista ecuatoriano del Ineos Grenadiers, que recordemos que hizo un buen giro de Italia consiguiendo la primera Maglia Rosa venciendo a Maximilian Schackmann y a Tadipo Gacha en una subida de Sambito que quizás no era ni mucho menos esta subida a la Sierra de Cazorla, pero desde luego puede ser un gran antecedente de cara a esta subida y yo creo que Jonathan Narváez, vamos a ver cómo se recupera de la caída que tuvo en la segunda etapa, pero en principio creo que puede estar en la escapada y conseguir la victoria en la subida final a la Sierra de Cazorla, que yo creo que es una subida que se adapta muy bien al terreno que mejor se le da. El segundo de mis favoritos, también bastante favorito junto a Jonathan Narváez, es Oyer Lazcano, el ciclista del Movistar, que recordemos que se metió en hasta seis fugas en el Tour de Francia, yo de momento no le estamos viendo en ninguna en estas primeras etapas, en estas primeras siete etapas de la Vuelta a España, pero bueno, estamos esperando que Oyer Lazcano quizás está esperando esa segunda y tercera semana donde hay mucho más desnivel montañoso para meterse en escapadas, y es que lo que mejor se le da es la media montaña y sobre todo también las escapadas en alta montaña, por lo tanto creo que puede ser una buena etapa para que Oyer Lazcano o Pelayo Sánchez o Einer Rubio o incluso Nairo Quintana se metan en la fuga e intenten lograr una victoria que yo creo que el Movistar va a acabar consiguiendo en esta edición de la Vuelta. Y por último, el último de mis favoritos, pero igual de favorito que el Lazcano, y Narváez es el número uno seguramente en favoritismo para ganar esta Vuelta a España, Primo Roglic, y lo pongo pensando en que quizás la victoria pueda estar por detrás, es decir, no en la escapada, sino en el pelotón entre los favoritos, creo que también Primo Roglic, viendo lo que hizo Ben O'Connor, el Red Bull Borough Hansgrove puede controlar mucho más la carrera, y en ese caso Primo Roglic sería el máximo favorito, el favorito número uno para conseguir la victoria en esa subida final a Sierra de Cazorla con esos tres kilómetros que hemos visto que son tan duros, aunque realmente es una subida algo corta, por lo tanto quizás puedan haber movimientos de otros de los favoritos a la general, pero en principio Roglic para mí es el número uno en la Vuelta a España, así que a Primo Roglic lo coloco también como favorito, va a ser interesante ver si dejan mucho tiempo a la escapada o viéndolo de lo que hizo Ben O'Connor, quizás ya sí que dejan muy poquita diferencia y que la victoria se la jueguen entre los favoritos. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo y dejar un fuerte like si te ha gustado el vídeo, también dime en comentarios quién es para ti el máximo favorito a conseguir la victoria de etapa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!